¡Sabor, sabor, sabor! Me encuentro, atención, con Ghibri, Héctor, Ednes y Kevin y Anderson. Ellos son la Super Banda. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Janet. Estamos con mucho calor, celebrando ahora con nosotros una producción. Me gusta mucho el luxito. Sí, lo que traemos hoy para ti, para todo tu público, por supuesto. Verano, verano, todo el verano. Chicos bellos, ¿cómo nos encuentran en redes sociales? En las redes sociales nos encuentran como la Super Banda, en Facebook, en Instagram, la Super Banda Guión Bajo Oficial. La Super Banda Oficial, perfecto. El teléfono para los contactos, contratitos. Señor, por favor, a ver, a ver, a ver los contratos. Ah, eres el que se encarga. El teléfono para contratos es el 972-65-9008, 972-65-9008 y el 933-773-718. Muy bien, chicos, ¿qué les parece si mi público los escucha cantar y los ve bailar y luego seguimos hablando? Claro que sí. Vamos con la Super Banda, Ghibri, Héctor, Ednes y Kevin y Anderson. La Super Banda, para ti. Te olvidaré, te arrancaré. Como un pedazo de papel, te aplastaré y botaré, no he de llorar, una lágrima más. Pobre basura del mundo, tú has perdido más que yo. No te atrevas a volver, porque no te quiero ver. Sal de mi camino, sal de mi destino. Te olvidaré, te olvidaré, como sea, te olvidaré. Por la basura no se llora, no se bota y se olvida. Te olvidaré, te olvidaré, como sea, te olvidaré. Nunca te atrevas a volver, pobre basura, no te quiero en mi vida. Y verás que vendrás a mí pidiéndome perdón. ¡Dajama Studios! Te olvidaré, te arrancaré, como un pedazo de papel, te aplastaré y botaré. No he de llorar, no he de llorar, una lágrima más. Pobre basura del mundo, tú has perdido más que yo. No te atrevas a volver, porque no te quiero ver. Sal de mi camino, sal de mi destino. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, como sea, te olvidaré. Por la basura no se llora, no se bota y se olvida. Te olvidaré, te olvidaré, como sea, te olvidaré. Nunca te atrevas a volver, pobre basura, no te quiero en mi vida. Te olvidaré, te olvidaré, como sea, te olvidaré. Por la basura no se llora, solo se bota y se olvida. Te olvidaré, te olvidaré, como sea, te olvidaré. Nunca te atrevas a volver, pobre basura, no te quiero en mi vida. La super banda, para ti. Importadora, Shaleri y Alvizak tienen las mejores marcas en un solo lugar. Se van a volver locas, como yo. No saben todo lo que hay. Gracias, importadora Shaleri y Alvizak por estar con nosotros. Ellos están en Giron, Inambari, 731 Lima. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar. Quédate una noche más, déjame tratar de entender. Prometo no hablar, prometo no tocarte. El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más. La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más. Quédate una noche más, siento que será la última vez. Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas. Prometo no llorar, prometo no acercarme. El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más. La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más. Oye, mami, ya tú sabes quién llevó, la super banda que a ti te activó. La que te pone positiva y bien arriba, vamos a vivir la vida. Goza, goza, goza que la vida es una sola y vamos a disfrutar de la playa y una sola. Con este flow que te pone Coca-Cola y te vas a pegar sin meterte ni una rola. Quédate, quédate una noche más, mami, te necesito, compréndeme. Quédate conmigo esta noche, vamos a hacer un derroche, nena. Quédate, quédate una noche más, mami, te necesito, compréndeme. Oye, bebecita, quédate a bailar, que esto ya no es un secreto, vámonos a gozar. Oye, Héctor, dímelo, ¿ves? Esa niña nos tiene loco, que se quede con nosotros, naturaleza. Camina, y ya tú sabes quién llevó, la super banda. Si me amas como yo te amo, corazón, quédate una noche más. Mírame a los ojos, no lo puedes negar, siempre me vas a amar. Quédate una noche más. Sin ti no podré vivir jamás. Quédate una noche más. Y yo no gasto, solo te amo y no amo. Quédate una noche más. Oye, mami, quédate conmigo. Vamos a darle, mami, pa' que camine y camine. Camina y dale play. Que se activó la gozadera. Machuca y quédate conmigo, amor. Se acabó.